En octubre entrará en vigencia un nuevo reglamento de salud que obligará a cambiar las etiquetas de todos los alimentos procesados e incluir advertencias sobre el contenido de las grasas. La industria alimenticia está inconforme y asegura que la decisión no está sustentada científicamente. La industria alimenticia está preocupada por un reglamento del Ministerio de Salud que cambiará las etiquetas de los productos procesados. La medida busca combatir el sobrepeso. Dichas etiquetas deberán contener círculos a manera de semáforo que alerten sobre la concentración de ciertos elementos como grasa, azúcar y sal. También un cuadro que indique los nutrientes que contiene. Cristian Walli, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos, considera que la medida confundirá al consumidor. Cree que hay alimentos que tendrán el círculo rojo por cualquiera de sus nutrientes, pero que su consumo no traerá riesgo alguno para la salud. Tomo una salsa, una botellita de salsa, que voy a meter tres gotas, un ají, a tener que decir alto en sal. Entonces usted pone tres gotas. Así, por ejemplo, si el alimento tiene un alto contenido en grasa, deberá llevar un círculo rojo. Si es un contenido medio, un círculo amarillo. Y si es bajo, un círculo verde. Es decir, una leche tendrá un sello rojo. En contraste, una cola light, uno verde. Según Walli, esto generará pérdidas a la industria ya que caerán las ventas de algunos alimentos. Además, los productores deberán cambiar todas las etiquetas o envases. Porque en 180 días, un pequeño productor no puede cambiar sus etiquetas. Un grande que tiene mucho movimiento quizás sí, pero pequeño o mediano a veces consume, compra por un año. Isma Rivera, representante de una importadora de alimentos, señala que si se llega a aplicar la medida, los proveedores dejarían de vender sus productos al Ecuador ya que la nueva norma no se ajusta a estándares internacionales. Pero estoy segurísima que cuando le avisemos, mire, estas son las nuevas disposiciones, uno, no nos van a decir, lo sentimos, no podemos despacharle más. Quisimos hablar con un funcionario del Ministerio de Salud para que nos amplíe el tema y conocer si el instructivo será publicado bajo esos parámetros. Sin embargo, se nos comunicó que el vocero se encuentra fuera de la ciudad. A través de un comunicado, el Ministerio señaló que el documento entrará en vigencia a mediados de octubre.